Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, me da mucho gusto saludarlos aquí en su programa Contigo para Siempre. Yo soy Laura Arce y bueno, pues el día de hoy los acompaño y quiero decirles que tenemos un programa muy lindo, vamos a hablar sobre las claves en la educación de los hijos. Y bueno, estamos aquí en www.valorarradio.org con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Hola, soy Laura Arce, ya les había comentado, y vamos a tener este tema muy interesante que espero que sea de mucho provecho y muchísima bendición. Y bueno, tenemos nuestras estrellas para que ustedes, si les gusta el tema, si quieren seguir escuchando, seguir viendo más temas de Valora, más conductores, podamos seguir proporcionándoles este apoyo y esta compañía a través aquí de Valora Radio, que es un lugar de bendición, una estación de bendición. Entonces, esperamos sus estrellas. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos este programa, este día también, ofreciéndolo por nuestros hijos, por todas las situaciones que vamos a vivir el día de hoy? Vamos a hacer una oración precisamente encomendando a nuestros hijos a nuestra madre querísima, la madre del perpetuo socorro. No sé si ustedes ya conocen esta oración, es un poquito larga, pero bueno, vienen para pedir por diferentes causas. En esta ocasión, vamos a hacer solo el inicio y una consagración también del día. Entonces, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, socorre a mis hijos, que esta palabra sea el grito de mi corazón desde la aurora. Oh María, que tu bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime, los sostenga en todas partes y en todas las cosas. Cuando postrado ante la presencia del Señor, le ofrezcan sus tributos de alabanza y oración. Cuando le presten sus necesidades o imploren sus necesidades, sus divinas misericordias los acompañen. Madre mía, socorre a mis hijos. Cuando la prueba venga a ejercitar su debilísima virtud y el cáliz del sufrimiento se muestra ante sus ojos. Cuando la divina misericordia quiere instruirlos y purificarlos por el sufrimiento. Madre mía, socorre a mis hijos. Cuando se dirijan a buscar el remedio de sus males y la curación de sus heridas en el tribunal de la reconciliación y de la paz. Madre mía, socorre a mis hijos. Cuando se acerquen a la sagrada mesa para alimentarse. Cuando llegue la noche y se dispongan al descanso. A fin de continuar con nuevo fervor al día siguiente su camino hacia la patria eterna. Madre mía, bendice a mis hijos. Que tu bendición, Madre mía, descienda sobre ellos en el día, en la noche, en el consuelo, en la tristeza, en el trabajo y en el descanso. En la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Y que esta no sea repentina y sea por toda una eternidad. Que esta vida de nuestros hijos sea una vida eterna. Así sea. Amén. Los encomendamos entonces y nos encomendamos a María con esta consagración. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto me consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdanos, defiéndenos como posición tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sí, creo que algo muy importante que necesitamos hacer todos los días es orar por nuestros hijos. Orar, orar, orar. Así como nos lo dice nuestra Madre, Reina de la Paz, no nos cansemos de orar y de pedir. ¿Y cuántos testimonios encontramos también de madres, abuelitas, que han orado por sus nietos, por sus hijos, y han encontrado al tiempo la conversión? Porque muchas veces nosotros queremos que haya una conversión en el momento, que sea en el ya, en el aquí y ahora, en ese presente, porque ya se lo pedí. Y creemos que con dos días que oremos es suficiente. Pero realmente esto no es así. Realmente esto no es así. Realmente es, las pruebas vienen por la voluntad de Dios. Dios las permite porque Él ve un bien en todo esto que está pasando y que a veces nuestros hijos están pasando, nuestras familias están viviendo. Y nosotros en ocasiones nos desesperamos porque queremos la respuesta inmediata. Pero bueno, no nos cansemos de orar, confiemos en su misericordia, sobre todo cuando tenemos hijos que tienen algún problema o alguna situación difícil o grave. Oremos siempre. Hay una frase que me encanta que dice que cuando tus hijos están pequeños, háblales de Dios. Y cuando tus hijos crezcan, háblale a Dios de ellos. O sea, siempre en oración. La oración hace milagros, la oración, con la oración se ganan batallas. Dice Nuestra Señora María Reina de la Paz que con la oración podemos vencer y acabar con guerras. Entonces, hay guerra en tu casa, hay guerra con tu hijo, hay guerra en tu familia. Ora, no te canses de orar. Una oración predilecta de Nuestro Señor y de la Virgen es el Rosario. Y es una oración muy poderosa. Entonces, oremos y hagamos esta oración por ellos. Fíjense que en las claves de la educación para los hijos, creo que una de las claves más importantes que podemos tener nosotros como padres es educar con el ejemplo. Un ejemplo vale más que mil sermones. Este y un ejemplo vale más que mil palabras. O sea, a veces nuestros hijos se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos. Ellos nos están observando todo el día. Recuerdo una anécdota de la madre Teresa de Calcuta. Que va una señora que tiene muchos problemas con su hijo y le dice, es que ya lo regañé, ya lo castigué, ya le dije mil cosas. Y no entiende, ya no sé cómo hacer ni qué decirle para que mi hijo cambie y entienda que lo que está haciendo está mal, que está viviendo mal. Y entonces le dijo la madre, ya no le digas nada. Él te observa todo el día. Y con eso le dijo todo. Con tu ejemplo, tu hijo va a cambiar. Haz de cuenta que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero el testimonio arrastra. Cuando somos un buen testimonio, nosotros los padres, no nos tenemos que preocupar porque nuestros hijos están viendo buenos ejemplos. Y si les damos los mejores ejemplos, pues ya estamos enseñando y educando con el ejemplo. Que eso es lo mejor que podemos hacer. Hay un cuentito que me gusta mucho. Es un poco fuerte, un poco fuerte, pero realmente creo que en sí lleva mucha verdad, ¿no? Es de un papá que tiene pues su familia. Y entonces se queda el papá de él, ya viejito, viudo. Y ellos se van a vivir a casa del papá. Y entonces el viejito, pues conforme pasa el tiempo, se enferma, es más débil, puede caminar más lento. Y entonces empieza a estorbarles a la familia, a la esposa, a los hijos, al papá. Les empieza a enfadar y les empieza a estorbar el viejito porque no puede hacer nada, porque todo hay que repetirle, porque hay que ayudarle a todo. Entonces deciden ponerlo en un cuarto al fondo, en el cuarto donde estaban los tiliches y todo, lo que tenían en la casa, sacan los tiliches y todo. Y ahí le ponen una camita y ahí lo dejan viviendo al abuelito para que no los moleste, porque se les parece un estorbo. Ahí le llevan la comida y todo. Y el hijo siempre era atento y observador de lo que el papá hacía. Entonces en un momento en que el papá ya se enferma de una situación muy grave, ya está en una enfermedad terminal, por así decirlo, se desespera el papá y dice ya no voy a gastar más dinero en él, ya no lo voy a cuidar, ya me cansé, no puedo hacerlo. Y decide agarrar un costal y llevarse al papá, al cerro. Entonces lo hace en un momento en que no está la esposa, no está la familia, no hay testigos. Y entonces va caminando y va al cerro caminando y se lleva al único que tiene que es su hijo, que en ese momento ha de haber tenido unos 6, 7 años. Y van al cerro, van al cerro y dice pues del cerro lo meto en el costal para que no se raspe tanto y caiga y de un golpe pues se muera. Entonces así lo voy a hacer y va, 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 va y van al cerro y lleva el costal y entonces pone al viejito en el costal y lo avienta, ¿no? Y el hijo ve pues como, como el papá tira y avienta al papá y entonces cuando ya van de regreso le dice, el papá quiere tirar el costal y le dice el hijo no papá, dame el costal para tenerlo cuando yo te venga a tirar a ti. Entonces, bueno, duro, pero es cierto, ¿no? A veces y en muchísimas de las ocasiones traemos ese ejemplo de lo que nuestros papás hicieron, de lo que nuestros papás dijeron y entonces nosotros seguimos a veces hasta sin ser tan conscientes actuando, diciendo o haciendo lo mismo que nuestros padres hacían o como ellos eran porque lo traemos, son conductas aprendidas. Entonces, este, fijémonos muy bien cómo actuamos, fijémonos muy bien el trato que damos nosotros mismos como padres a nuestros padres porque nuestros hijos están mirando y están aprendiendo y están viendo cómo, cómo reaccionamos y cómo somos. Entonces, la primera clave es la educación en el ejemplo porque los niños desde muy pequeños tienden a imitar nuestras conductas buenas y malas. Y díganme si no es cierto, pero cuando nuestros hijos están pequeños, ellos hacen y repiten las mismas palabras que nosotros hacemos o decimos o se ponen nuestros zapatos. ¿Cuántas veces vemos que empiezan a ponerse los zapatos de nosotros, que empiezan a hacer las mismas actitudes que nosotros hacemos, no? Entonces, bueno, pues esta es una clave que creo que es muy importante porque de nada sirve sermonearles siempre con la misma historia si nosotros no estamos haciendo lo que les estamos pidiendo. Por ejemplo, aquel papá que le dice al hijo, haz ejercicio porque el ejercicio es sano y te va a liberar de situaciones, pero el papá nunca hace ejercicio. O el papá que le dice, no tomes porque el vino es malo y el papá es alcohólico. Entonces, tenemos que ser muy congruentes en todo lo que le decimos a nuestros hijos porque la incongruencia hace más daño. Cuando nosotros no somos congruentes, estamos dañando todavía un poco más a nuestros hijos. Hay que ser congruentes en el actuar y en el decir para que tengamos y podamos darles un buen ejemplo a ellos. Otro, otra clave para la educación son la comunicación, el diálogo, diálogo, ir y venir y la comprensión. Las palabras, los gestos, las miradas y las expresiones que utilizamos nos sirven para conocernos mejor y expresar todo aquello que sentimos. Por eso, incluso durante el embarazo hay que hablar con el bebé. Fíjense que es muy importante. A veces pensamos que nada más lo que hablamos es lo que comunicamos. Pero no necesitamos tener mucho estudio para darnos cuenta que también con expresiones y con miradas y con gestos estamos comunicando. De hecho, todo nuestro lenguaje corporal habla a veces más que lo que las palabras dicen. Por ejemplo, estábamos en una ocasión en un curso precisamente de comunicación. Y entonces nos pidieron que observáramos durante una semana cómo era la comunicación entre las personas que teníamos cerca o si veíamos telos y veíamos alguna serie, no sé. Nos fijáramos mucho en los diálogos y en la comunicación y la expresión corporal. Entonces me acuerdo que me llamó mucho la atención porque estaba viendo una película y en esa película le decía la actriz al actor, el que se supone que estaba enamorada, te amo. Entonces yo dije, ah, mira, aquí ella está diciendo su guión, que es la palabra te amo, pero su lenguaje corporal está diciendo y entonces muchas veces nosotros también nuestro lenguaje corporal habla más. Estás enojada y tenemos un gesto. No, no estoy enojada, pero tenemos una cara que demuestra nuestro enojo o una actitud que demuestra nuestro enojo o una mirada que demuestra nuestro enojo. Como cuando estábamos chicos, ahora es diferente, pero antes los papás nos tenían, nos educaban de tal manera que con una mirada nos decían cállate, salte, vete, no? Era era una una autoridad muy fuerte la que los papás ejercían con los hijos que hasta con una mirada te callaban, con una mirada te decían todo sin sin hablar. Entonces muchas veces nosotros también a nuestros hijos, a nuestro entorno decimos más con nuestra actitud y con nuestra posición y con nuestros gestos que con lo que estamos hablando. Y bueno, también otra otra palabra clave aquí de la comunicación es el diálogo. El diálogo es no nada más lo que yo digo, sino también lo que estoy escuchando y lo que el otro me está diciendo. Porque hablamos y sobre todo cuando somos papás y queremos ser los únicos que hablamos sin escuchar lo que los hijos están diciendo, sin escuchar lo que ellos también tienen que decir. Entonces hay que hay que educarnos en la educación y aprender a enseñar a nuestros hijos a que siempre sepan comunicarse teniendo un diálogo, que sepan que tienen que escuchar, pero que también van a ser escuchados. Porque cuando los padres nos volvemos muy autoritarios, nada más queremos hablar y no escuchar lo que ellos nos están diciendo o lo que ellos también están sintiendo, que también es otra parte que vamos a platicar cómo educar también en los sentimientos. Entonces el diálogo es dialogar, o sea, es de dos personas o más. Es cuando podemos escuchar lo que el otro dice, cuando yo me callo y doy oportunidad, incluso si no entendí bien, puedo repetirle a la otra persona. Lo que tú me quieres decir es esto para saber que estamos siendo escuchados y que estamos hablando claramente. Porque cuando no hacemos esta retroalimentación de decirle a la otra persona, ¿tú me quieres decir esto o estoy entendiendo mal? O sea, es muy importante con los hijos empezar desde chiquitos a escucharlos y a que ellos aprendan a tener también un diálogo con nosotros como papás. Ganarnos su confianza, creo que también eso es otro punto clave, ganar la confianza de nuestros hijos. Y la confianza se gana a través de precisamente de la comunicación y del diálogo. Si nosotros estamos siendo buenos comunicadores y estamos dialogando correctamente con ellos, vamos a lograr que ellos tengan una confianza con nosotros. Que ellos puedan abrir su corazón, porque si nosotros sabemos abrir nuestro corazón ante ellos, ellos también lo van a abrir. Cuando nosotros sabemos expresar lo que traemos, lo que sentimos, estamos enseñando también a nuestros hijos a expresarlo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de esta parte de lo que es las emociones y expresar, porque también va muy de acuerdo con la comunicación y con el diálogo. Las palabras, los gestos, las miradas, pues ya dijimos que expresan. Debemos continuar siempre con la comunicación, hablarle mucho, hablarle sin prisas, contarles cuentos y también dejar que él sea quien nos los cuente. Desde muy chiquitos es muy bueno contarles cuentos, contarles cuentos a los niños. De esta manera estamos enseñándoles primero a escuchar. Estamos activando su imaginación. Que hilen ideas, que ellos mismos sean creativos, que se imaginen el cuento, que empezamos a interesarlos por la lectura. Y les estamos haciendo un bien mayor, porque cuando enseñamos a nuestros hijos a interesarse por la lectura, van a ser personas cultas, que van a estudiar, que van a leer, que se van a formar. Entonces, es muy importante nosotros también, de verdad, enseñarles a nuestros hijos a que tengan el diálogo, a que nos cuenten un cuento, a que ellos sean creativos desde chiquitos. Y luego, por ejemplo, podemos hablar, hacer diálogos con nuestros hijos muy importantes, que en estos diálogos ellos nos van a sacar mucho de lo que traen adentro. Por ejemplo, decirles, si pudieras cambiarte de nombre, ¿qué nombre escogerías? O ¿cuál nombre te gusta? O decirles también, ¿cuál superpoder tienes? Esto es como para enseñar a nuestros hijos a que ellos descubran cuáles son sus fortalezas, ¿sí? ¿A qué le tienes miedo? Que identifiquen sus miedos. Si tuvieras, este, si pudieras tener a cualquier animal como mascota, ¿cuál animal te gustaría? ¿Por qué? Interesarte. Eso es cuando los niños están más chiquitos. Ya cuando los niños son adolescentes, que se vuelven, este, monosílabos, ¿no? Que nada más, ¿cómo estás bien? ¿A dónde fuiste? Bien. Si ellos no te platican, tú platícales. Porque a lo mejor ellos no quieren, no quieren, porque ellos empiezan a cambiar mucho. Pero si tú les platicas, tú dejas abierto siempre el canal de comunicación. Y muy importante es que también cuando tus hijos te busquen para dialogar o para platicar, dejes lo que estés haciendo, cualquier cosa, y le brindes esa atención. Porque si tú le dices, ahorita no porque estoy ocupada, ahorita no porque estoy calentando la comida, ahorita no porque tengo algo, les estás mandando la información de que hay cosas más importantes siempre que él. Entonces, cuando tú le dices, sí, claro que sí, y dejas lo que estás haciendo y te pones a escucharlo, cambias y abres un canal de comunicación que va a permanecer abierto. Otra cosa, cuando tu hijo te esté contando, no lo juzgues. No empiezas a decirle, eso que me estás diciendo está mal. No, hiciste mal por esto. Y déjalo que hable sin emitir juicios. Lo que puedes hacer es, cuando una vez que ya te habló y tú identificaste lo que está mal o lo que hizo mal, es después de que te platicó todo, como dicen por ahí, es como cuando se hizo comúnmente, después de que te soltó la sopa, entonces tú puedes empezar a hacerle preguntas después. Oye, ¿y por qué lo hicieron así? ¿O por qué lo hiciste así? ¿Y ya pensaste en la consecuencia que tiene el haber actuado de esta manera? Oye, y yo me acuerdo que mis hijos, siempre un momento muy particular para dialogar y para platicar era cuando los recogía de la escuela. ¿Cómo te fue? ¿Qué hicieron hoy? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Entonces, ustedes saben que cuando los chavos están en la preparatoria, es una edad en la que tienen muchísimas ocurrencias y hacen muchas vagancias, y en especial y en particular con los profesores. Entonces, mis hijos me platicaban todas las vagancias que hacían con los profesores, y pues sí, claro que me reía con ellos y todo, pero había algunas que dañaban un poco la dignidad o aún mucho la dignidad del profesor. Y yo les decía, ay, ¿y cómo se habrá sentido el profesor? ¿No crees que esto pudiera haberlos hecho sentir humillado? No, mamá, el profesor se rió y entendió, ah, qué bueno. O sea, siempre buscar que ellos vean la otra forma, pero sin que ellos se sientan juzgados, porque cuando ellos se sienten juzgados, criticados, ya no te van a platicar nada. Cuando sienten que defraudas su confianza, no te van a platicar nada. Siempre gánate la confianza y cuando te pidan que te calles, te callas. Te quedas callado y no cuentas lo que te confiaron, porque entonces empiezas a perder la confianza que ya te otorgaron. Entonces, ganarte tu confianza es una de las claves más importantes, porque el día que tengan algún problema fuerte o grande en la vida, van a tener la confianza de acudir a ti y no de buscar otras salidas equivocadas. Como, bueno, tengo muchísimos ejemplos de esto, ¿no? De esas salidas equivocadas que a veces por la falta de confianza o el miedo a los padres, cometen los hijos. Por ejemplo, en una ocasión, un accidente de unos chavos, este, iba tomado a ese muchacho, se accidenta, y entonces él, por el miedo al papá, y que lo iban a castigar y que lo iban a regañar, y que, bueno, no sé cuántas cosas, el miedo y el temor que tenía el papá, acude a un amigo. Y ese amigo estaba metido en situaciones de malos pasos. Entonces, consigue ayuda por parte de otra persona para que hagan, pues hay una transita, ¿no? Entre, con lo que había pasado en el accidente. Y, bueno, se hace un relajo todo aquello, y acaba muy mal el muchacho, porque cada vez tenía que ocultarle más y más y más cosas, hasta que se hace una bola de nieve que empieza a venirse contra él, y ya desesperado, entonces tiene que contarle todo a su papá, y la situación se pone todavía más grave. Entonces, es mejor ganarnos la confianza de nuestros hijos, hablarles, que sepan que no todo, que los comprendemos, porque aquí está la clave de la comprensión, recordar que nosotros fuimos niños y fuimos adolescentes, y fuimos jóvenes y nos equivocamos, y cometimos errores, a lo mejor muchas veces peores que los que ellos han cometido, pero los podemos comprender, los podemos comprender y los vamos a apoyar, no vamos a justificar los errores que cometan, porque de los errores se tienen que aprender, pero siempre los vamos a amar, y van a poder contar con nosotros para salir adelante. Esto es muy importante que nuestros hijos lo tengan muy claro. Entonces, la comprensión dice un padre, el padre Ignacio Larrañaga, que me encanta, tenía una frase que a mí se me hizo una frase muy sanadora, no nada más para eso, sino pues para toda nuestra vida. Si supiéramos comprender, de verdad comprender, no haría falta perdonar. No haría falta perdonar. Comprendiéramos a la persona por lo que está pasando, por lo que está sufriendo, comprendiéramos que cuando una persona nos daña, nos lastima, pasa alguna situación y su reacción es fea, comprendiéramos que no sabemos lo que trae su costal cargando, no sabemos por lo que ha pasado, no sabemos lo que ha vivido. Entonces, más con nuestros hijos, fíjense que donde tenemos que ser más cuidadosos es con ellos, porque se supone que es lo que más amamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que lo que más amemos sea en algún momento lo que más dañemos? Entonces, siempre interponer ante nuestros hijos el amor, nuestro amor incondicional y que ellos sepan, que ellos sepan que los amamos siempre, pero que no vamos a que queremos lo mejor para ellos. Entonces, es una línea muy delicada esta, porque tenemos que ejercer autoridad, tenemos que ejercer formación, educación y buenos hábitos, pero a la vez tienen que saber ellos que lo hacemos porque los amamos. Mis hijos me decían, ay, sí, mamá, siempre me repites lo mismo, ya sé que es por nuestro bien, sí, y se los voy a repetir, yo le decía, las veces que sean necesarias para que se grabe no nada más en su cabeza, sino que también se grabe en su corazón. Y quiero que sepan, yo me acuerdo que en una ocasión que no podía ya, o sea, de repente, con los hijos adolescentes, pues ya no sabes ni cómo hacerlos entre que comprendan, que entiendan la situación que están viviendo, ¿verdad? Entonces, qué importante de verdad es hablarles, hablarles para que entiendan con el corazón lo que están viviendo y lo que está pasando. Fíjense que hay que, hay que también entonces en esta parte entran lo que son los límites y la disciplina, pero sobre todo sin amenazas, ¿no? No tenemos que amenazar, tenemos que poner límites y disciplina porque son los que nos sirven para la educación de nuestros hijos y para guiarlos en el camino de la vida, para que ellos sepan a través de estos límites y de estas enseñanzas que lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, no ponemos en ellos límites, ellos no van a saber hasta dónde pueden llegar. Y quiero leerles ahorita, en este momento, hablando sobre límites y disciplina, una cartita que hace tiempo llegó a mis manos por cosas del destino, ¿verdad? Pero es una carta de una situación de vida real y es la carta de un hijo a punto de ser ejecutado y este hijo iba a ser ejecutado en pena de muerte en Estados Unidos y él decide escribirle esa carta a su mamá y la carta se llama El Último Deseo. Se las voy a leer. Dice, a pocas horas en su celda esperando a ser ejecutado, pidió como Último Deseo papel y lápiz. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio, por favor, entrégale esta carta a mi madre. La carta decía, sí, la vamos a analizar. Madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa cuando lo corriste porque él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron? Madre, yo solo era un niño, luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma tu hijo el delincuente. Y bueno, yo nada más quiero leerles también al final de esto puse una frase de Proverbios 22.6 que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en Proverbios 29.15 la barra y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué tan cierto la palabra de Dios como esta carta? Como cuando el niño empieza que muchos niños tienen sin la maldad a lo mejor o sin saber que lo que están dando o lo que están haciendo es un acto de robo nosotros si tenemos que enseñarles que está mal no disculparos está chiquito no sabe lo que hace no que se enseñe que si vas al súper y agarra un chicle o un dulce lo tienes que pagar porque eso es así y hay que irles enseñando ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión este aquí voy a aventanearme me voy a aventanear a mi hijo pero creo que es un buen ejemplo y a veces este bueno hay que hacer cosas fuertes ¿no? Fui a casa de una comadre y mi comadre tenía unos llaveritos que los apachurrabas y expedían luz y tenía una canasta llena de llaveros ¿no? que era de su empresa y los daban como regalo entonces ya cuando nos veníamos de la casa de mi comadre y nos subimos al carro mi hijo saca llaveritos como tres o cuatro llaveritos y les prende la luz ¿no? y mi hijo ya tenía en aquel entonces como unos ocho años entonces yo le dije ¿y esos llaveritos que no son de los de mi comadre? sí ¿te los regaló? no me los traje porque ahí había muchos le dije ¿sabes qué? no me regresé y llegué a la casa y le dije vas a ir con con mi comadre y le vas a decir que tomaste los llaveritos que te disculpe porque eso no se hace porque eso se llama robar no sí le dije claro que lo vas a hacer vamos a ir tú vas a tocar y le vas a entregar sus llaveros y le vas a decir que ahí están los llaveros porque te los llevaste de su casa no, no no quería y no quería y bueno a puntos estirones tocamos la puerta y todo y le dije a ver dile y ya le dice que se llevó los llaveritos y ella pues agarró luego la onda y le dijo mira me los hubieras pedido y yo te hubiera dado más todavía pero nunca debes de agarrar en una casa donde tú vas lo que no es tuyo aunque veas muchos no te puedes llevar nada que no sea tuyo porque esto es de mi propiedad y yo con mucho gusto te regalo y agarró y le dio más este llaveritos y ya se vino todo contento yo estoy segura que esa lección para él fue muy fuerte y después platicamos que hay que respetar que no se puede tomar lo que aunque veamos mucho aunque tengamos confianza aunque sea la casa de tu abuela de tu tía de quien sea tú debes de pedir y debes de respetar lo que no es tuyo entonces cuando nosotros empezamos a dar la libertad de que nuestros hijos ay no se fijó ay no hay problema ay era de tu abuelita ay no hay que ser firmes y tajantes si queremos de verdad que haya una buena educación en límites y en valores y en disciplina aquí vemos por ejemplo en la carta como el papá quería corregir al hijo pero la mamá siempre lo defendía porque a veces nos volvemos consentidoras y nuestro amor nos ciega y nos enferma el amor a veces ay es que lo quiero mucho pobrecito no si lo quiero quiero lo mejor para él y voy a ser firme y lo voy a educar y le voy a poner claros los límites aunque me duela ahorita un poquito pero voy a evitar que después sea más doloroso como esta carta ¿no? que le dice el hijo mamá es que yo haciendo memoria desde chiquito tú no me corregiste tú no permitiste incluso tú me acompañabas a gastar el dinero que me robaba entonces pues ahora sí este ¿quién peca más? ¿no? el que dicen el que mata la vaca o el que le jala la pata pues o sea los dos entonces tengamos mucho cuidado de verdad en la formación en establecer límites a nuestros hijos y enseñarles muy claro lo que está bien y lo que está mal y explicarlo explicarlo por qué está bien y por qué está mal porque si no tienen los hijos una reflexión de las cosas y nada más no, 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 no hay que explicarles esto no por esto esto y esto y estas son las consecuencias porque si aún explicándoles y hablando y dialogando y comunicando este cometen errores imagínense si no lo hacemos entonces hay que hablar muchísimo con ellos hay que hablar pero no solamente de una forma autoritaria sino de una forma en la que ellos aprendan hay que buscar cuentitos que les dejen las enseñanzas hay que hay que leerles Pinocho por mentirosos o sea hay que enseñarles hay que enseñarles lo que está bien y lo que está mal en pocas palabras bueno eso son reglas y límites y disciplina sin amenazas nada de amenazar de que fíjense que a mí eso de que y si no lo haces este te voy a dar una nalgada no come porque necesitas alimentarte no porque te voy a pegar o porque no vas a ver la tele come porque es necesario para tu cuerpo estudia y haz tu tarea si no la haces este si no haces la tarea o sea que no haya el castigo que haya haz tu tarea para que puedas ir a jugar primero es la obligación y luego la recreación cumplamos con nuestras responsabilidades entonces haz la tarea y después de la tarea sigue el juego o sea eduquemos positivamente enseñemos a nuestros hijos a que sepan que primero es la responsabilidad siempre en una ocasión este llega mi hija del kinder pues chiquita y me dice mamá ¿sabías que los niños tenemos nuestros derechos? ah sí ¿y cuáles son tus derechos? y ya pues se los habían enseñado en el kinder y se acordó y me dijo y ella como muy así ¿no? le dije ah muy bien ¿y te enseñaron tus responsabilidades? y se me quedó bien ¿no? ah bueno yo te voy a decir cuáles son tus tus responsabilidades porque si bien todos tenemos derechos también todos tenemos responsabilidades entonces hay que hay que enseñar a nuestros hijos a ser responsables hay una frase también que me gusta por ahí mucho que he visto que dice que si quieres que tus hijos vivan siempre con los pies sobre la tierra no te olvides de ponerle alguna carga sobre los hombros enseñar a nuestros hijos a ser ordenados a que recojan su cuarto a que tiendan su cama a que tengan una actividad en la casa y no es a que me ayuden es a que es su casa y también es su responsabilidad que la casa esté limpia y que la casa esté recogida no es ay hijos ayúdenme a recoger su cuarto no, no te están ayudando a ti están cumpliendo y ejerciendo con una responsabilidad que tienen como habitantes de esa casa y como personas entonces quitemos el y me ayudan no hijo este es tu recámara es tu cuarto es tu cama tiendela ¿no? yo les platicaba que en la adolescencia por lo regular los hijos se rebelan mucho y quieren hacer pues lo que ellos quieren ¿no? entonces yo siempre vivía tiendan su cama recojan su cuarto y esto y lo otro y bueno ya saben que de repente entras a las recámaras de los jóvenes están así ¿no? entonces pues hay mal tendida las camas o no las tendían o algo entonces yo llegó un momento en que me cansé y dije bueno si hay quien pueda hacerlo que lo haga y yo me he pasado años tratando de educar esta parte pero pues no lo han entendido pues ni hablar ¿no? bueno pasaron los años y ahora mi hijo ya pues ya casado y todo poquito antes de casarse empezó que me dice la señora que trabaja aquí en la casa oiga ¿no está su hijo o qué? le digo no si está ay es que pues ya todos los días se ha recogido el cuarto y tendido su cama porque antes pues dejaba hasta la ropa ¿verdad? tirada y todo le dije ah no si hasta yo estoy sorprendida y entonces le dije oye pero ¿por qué? ahora estás tendiendo tu cama y recogiendo tu ropa y todo tanto que te he insistido y pues nunca más que de chiquito obedecías y después de joven adolescente se te olvidó y por más que hacía nada ¿verdad? y me dice es que tendí leí un libro que se llama Tiende tu cama y en ese libro entendí que el primer hábito de responsabilidad y de educación es tender nuestra cama que importante ¿no? entonces está ese librito que también no lo he leído yo lo quiero leer pero este me habló un poco del libro y creo que es importante este que lo leamos y que se lo demos a leer también a nuestros hijos si queremos que creen buenos hábitos y dije bueno este niño ya traía en cierta forma inculcado el hábito pero por rebeldía o por comodidad o porque no sé dejaban de hacerlo pero ese librito hizo un clic por completo que a lo mejor yo no sabía como a lo mejor ellos creían que era una imposición mía pues más bien que tuvieran recogido su cuarto y tendieran su cama y a lo mejor en el libro le enseñaron a entender por qué era importante que tendiera su cama entonces creo que a veces pues como papás fallamos y no sabemos comunicar aceptivamente las cosas o como deben de ser para que ellos las entiendan ahora veo a mi hija que tiene a su niño chiquito y hay una canción que dice limpia limpia deja todo en su lugar todos debemos cooperar y entonces empieza ya a cantar y el niño empieza a recoger limpia limpia y el niño entra recogiendo y todo y digo yo bueno cada quien tenemos y encontramos herramientas nuevas y creo que es muy muy bueno y muy saludable buscar cosas y formas para educar a nuestros hijos y que crezcan bueno vamos a hablar de otra parte que es hay que dejar a nuestros hijos que experimenten sin aunque se equivoquen perdón la mejor manera para que los niños exploren el mundo es experimentarles que permitirles perdón que ellos experimenten las cosas y si se equivocan nosotros tenemos que estar ahí para cuidar de ellos física y emocionalmente pero con límites la sobreprotección a veces no protege a los padres de ciertos miedos o sea nos protege a nosotros de los miedos o sea nosotros por el miedo a que se caiga por el miedo a que esto no dejamos a veces que nuestros hagan ciertas cosas como por ejemplo ayer me por ahí me platicaron en una ocasión de una señora que tenía mucho miedo de las caídas y de resbalarse en la nieve entonces vivían en una ciudad donde había mucho nieve y hielo y ella dejaba que sus hijos salieran pero hincados para que no se resbalaran o no se cayeran entonces muchas veces nuestros miedos los transmitimos y no dejamos que ellos crezcan entonces irlos ayudando ver hasta sin ponerlos en riesgo de vida o de situaciones muy difíciles hasta donde pueden para que ellos vayan experimentando y haciendo solo las cosas como por ejemplo yo tenía una amiga que este que a su niño de 7 8 años todavía lo vestía todavía lo cambiaba y le ponía la ropa y los zapatos y todo porque decía es que yo lo hago rápido y él se entretiene mucho y entonces el niño pues ya no sabía ni siquiera abrocharse el botón porque la mamá le hacía todo entonces ni una agujeta del tenis ni nada el niño pues nunca había experimentado el vestirse solo porque realmente tenía esa edad pero no sabía hacerlo no lo habían permitido dejar y a veces nosotros queremos hacer cosas por ellos por ayudar pero realmente los estamos perjudicando entonces hay que permitirles que se equivoquen digo a lo mejor también después se van a equivocar en cosas más complicadas pero también van a aprender y vamos a estar ahí para apoyarlos y para ayudarlos en la reflexión no para te lo dije no ya lo sabía es que tú no siempre ayudarlos en la reflexión no al juicio y a la descalificación también no hay que comparar ni descalificar esa es otra clave en la educación hay que eliminar con frases como aprende de tu hermano ¿cuándo vas a llegar a ser tan responsable como tu prima? fíjate ella fíjate como ella sí ¿no? o eres tan tan tonto o tan menso como ese niño del parque o eres un ¿no? o sea no no hay que descalificarlos jamás no hay que tratarlos con frases como esas que les acabo de mencionar tú no puedes eres un tonto tú no sabes quítate aprende de tu hermano él sí lo hace bien aprende de tu tío tu primo si tú haces así las cosas nadie te va a querer no siempre nunca el amor nunca nunca se pone en duda siempre te amo y siempre te quiero lo que no me gusta es esta situación tú puedes hacerlo mejor ay por ejemplo el otro día este una niña estaba yo en una tienda y una niña tomó este unas unas papitas o algo y le dijo a la mamá para después de comer y la niña las abrió que no te dije que eran para después de comer dámelas ya no te quiero niña fea o sea como o sea ya no me quieren porque abrí unas papitas soy fea porque ya abrí unas papitas sí y todo eso va marcando y va quedando en nuestra vida y nos va haciendo sentir que somos feos que no servimos que somos tontos que no podemos y se queda tan grabado aquí que después lo vemos por este con adultos como una persona que en una ocasión me decía siento que que no sirvo para nada que no hago bien las cosas y le dije ay y eso de dónde viene quién te lo dijo y me decía mi mamá mi mamá siempre me decía no sirves para nada no haces bien las cosas oye y le digo pero eres profesionista ¿verdad? sí tienes un buen trabajo ¿verdad? sí sí de hecho ahorita vivimos de mi trabajo porque mi esposo se quedó sin trabajo y vivimos de él entonces pues si sirves para mucho y si haces muy bien las cosas porque si no no tuvieras ese trabajo entonces ¿cómo descalificamos y cómo se quedan a veces esas cosas grabadas y nos acompañan durante toda nuestra vida? pues tengamos mucho cuidado en cómo nos comunicamos cómo guiamos qué les decimos a nuestros hijos y también en que el amor no se pierde por unas porque abriste unas papitas o porque cometiste un error te amo siempre eres lo más valioso y lo más importante en mi vida eres mi tesoro y eso les quería compartir que yo en una ocasión con mi hijo joven ya no hallaba cómo hacerlo entender porque creo que ahí me fui con otra cosa y no les platiqué no hallaba cómo hacerlo entender lo importante que era que me avisara porque siempre avisaba a este a qué horas iba a llegar si se iba a algún antro o andaba con los amigos si se iba a tardar un poco más o algo que yo lo único que pidiera que me avisara que yo quería saber una hora que él pusiera una hora en la que iba a llegar y que la cumpliera para ayudar a estar con el pendiente y despierta toda la noche y angustiada y todo entonces pasaron unas dos ocasiones en que no contestaba el teléfono se me descargó esto el otro y no llegaba la hora entonces le dije ¿sabes qué? es que tú eres lo más importante para mí y no lo hago porque te quiero controlar o porque es porque lo hago porque hay muchos peligros es en la noche me preocupas eres eres este te amo eres lo más importante y eres mi tesoro mis hijos son mi tesoro más grande un tesoro ¿cómo lo cuidas? ¿dónde lo pones? entonces cuando yo le dije todo eso se quedó así le dije no lo hago porque te quiero controlar o te quiero manipular es porque me importas ¿cómo puedo saber yo si algo te pasó? yo necesito saber con quién andas y en dónde estás cualquier cosa que suceda yo sé a dónde qué hacer pero si tú no me das esas herramientas no te voy a poder ayudar incluso si te pones en una situación difícil o hay una situación difícil entonces se quedó así ¿verdad? entonces nuestros hijos son el mayor tesoro que ellos lo sepan lo importante y lo valioso que son en nuestras vidas entonces bueno compartir nuestras experiencias fíjense que hay que compartirles a nuestros hijos las experiencias que tenemos y compartirlas también con otros padres es muy importante que nosotros nos preparemos y acudamos a escuelas de padres que tomamos cursos para saber en cada etapa de nuestros hijos que están viviendo qué hacer cómo educar si es normal lo que está sucediendo con ellos que también les está pasando a los demás o no o sea eso es muy muy bueno tener esa esa información hay que también compartir este con los papás si estamos desorientados o estamos preocupados para que podamos consultarlo a lo mejor con un profesional que nos diga si esto es normal o no es normal si está bien o está mal lo que estamos haciendo fíjense que hay que reconocer también y sobre todo delante de nuestros hijos nuestras equivocaciones porque muchas veces como padres no queremos reconocer o que nuestros hijos se den cuenta que que nos equivocamos pero es muy importante que ellos sepan que desde chiquitos que cometemos errores que no somos perfectos y que nos equivocamos porque eso no nos quita autoridad nos da autoridad y a ellos les da una seguridad saber que también sus papás se equivocan que no los únicos que hacen las cosas mal son ellos sino que también los papás de repente hacen cosas mal y también se equivocan entonces hay que reconocer nuestras equivocaciones y hay que saber también decirles perdón me equivoqué pensé que era esto no supe y no nada más quedarnos callados y comportarnos de una forma autoritaria más adelante en otros programas les voy a compartir la autoridad de los padres donde vamos a hablar de los diferentes tipos de autoridad que podemos ejercer como padres pero bueno entonces nosotros no perdemos cuando reconocemos que nos equivocamos o cuando pedimos perdón no perdemos ganamos nos hacemos grandes ante ellos nos hacemos humanos y ganamos su confianza y ganamos un prestigio en nuestra autoridad hay que educar también a nuestros hijos en este en las emociones es bien importante enseñarles a nuestros hijos desde que están chiquitos a identificar sus emociones si bien muchas veces a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo identificarlas o autoconocernos necesitamos claro empezar por nosotros mismos y hay libros muy buenos que nos pueden ayudar hay un libro que ya es un poco viejito pero a mí se me sigue haciendo extraordinario inteligencia emocional de Daniel Goleman ese libro nos va a dar muchísimas herramientas y nos va a enseñar mucho acerca de lo que es la inteligencia emocional y cómo proporcionarle hay libros de inteligencia emocional para niños por supuesto muy buenos que nos ayudan a cómo desarrollar la inteligencia emocional y cómo ellos pueden identificar sus emociones y cómo a través de por ejemplo hay un libro me acuerdo que se llama el monstruo de los colores algo así y entonces es un libro para niños pequeños y a través de dibujitos y el monstruo es un monstruito y sale el monstruo verde que es el monstruo que está calmado tranquilo relajado sale el monstruo amarillo que es el monstruo de la alegría el que está alegre sale el monstruo rojo el monstruo que está enojado entonces cuando los niños están enojados les dices oye estás como el monstruo rojo les cuentas el cuento y ellos se empiezan a identificar o estás cansado y te quieres ir a dormir el verde es calma es tranquilidad entonces pues hay muchas formas de educar y de que ellos vayan identificando sus emociones y conociéndose me sientes sientes triste ¿qué tienes? ¿estás triste? ¿por qué estás triste? y nunca hacer sentir a los niños como que su emoción no es válida porque a veces nosotros tenemos problemas tan grandes que decimos de lo que se preocupan estos chiquitos o estos adolescentes eso de lo que se preocupan a su nivel y a su edad es importante aunque para nosotros sean perdón tengamos problemas más grandes o más importantes no quiere decir que lo que ellos estén pasando no es importante hay que saber que si si nuestra niña en la primaria tiene una situación difícil con niñas que lo están peleando y no quiere ir a la escuela porque cada vez que va a la escuela esas niñas la pelean o hacen algo nosotros tenemos que poner manos a la obra platicar con ella platicar con la maestra ver qué es lo que le está afectando y no hacernos los que no está pasando nada tenemos que observar muchísimo si nuestros hijos están tristes están contentos lloran qué les está pasando esto es parte de educar las emociones estar atentos que ellos sepan expresar lo que sienten que ellos sepan decir este cómo te sientes que ellos sepan decir me siento triste me siento enojado me siento feliz me siento o sea y dónde te duele cuando te enojas me duele la panza con el enojo si tengo miedo y hasta tiemblo o sea saber identificar y dónde viene ese miedo porque es tu miedo qué podemos hacer ante ese miedo entonces siempre buscar asesorarnos para poder ayudarles a que estén bien emocionalmente otra parte que va muy ligada también a la parte emocional de límites y de reglas y de todo es la parte espiritual esa es una gran clave en la educación formar a nuestros hijos en la educación en la espiritualidad porque cuando no formamos la espiritualidad de nuestros hijos estamos creando personas con un vacío existencial un vacío que solamente Dios llena y así como nosotros como adultos encontramos a Dios y Dios se vuelve en nuestro todo nosotros somos los responsables de sembrar en nuestros hijos la semilla de la palabra de la esperanza de la fe en Dios en nuestros hijos y la empezamos a sembrar desde pequeños cuando al dormirlos los persinamos cuando rezamos con ellos el ángel de la guarda cuando rezamos el padre nuestro empezamos a formar su espiritualidad cuando le hablamos de mamá María cuando le hablamos de papá Dios cuando somos congruentes también con nuestra religión cuando ellos ven que nosotros vamos a misa cuando ellos ven que nosotros actuamos con personas de valores de fe y apoyamos y ayudamos al necesitado de esa manera estamos educando también en la espiritualidad de nuestros hijos y estamos creando una vida para ellos trascendente entonces es muy importante esta clave en la educación la formación de la espiritualidad yo les hablo mucho de la congruencia y ahorita que les estoy platicando esto y comenté de mamá María me acordé mucho de que me ha brincado en ciertas situaciones papás que son protestantes y tienen a sus hijos en colegios religiosos católicos y más aún colegios como los maristas que son todo a Jesús por María y todo a María para Jesús imagínense ustedes la incongruencia de esos hijos de que sus papás sean protestantes y vayan a un colegio católico donde se celebran los sacramentos la confirmación la eucaristía y donde donde este veneramos a la Virgen María donde queremos a nuestra madre y donde nuestra madre es importante y donde nuestra madre nos lleva a Jesús todo a Jesús por María y todo a María para Jesús entonces qué importante es de verdad ser congruentes en la formación espiritual porque no sabemos el daño como también yo tenía por ahí una comadre que no era se decía católica pero no practicante pero era de las personas que siempre atacaba la iglesia pero sus hijos los tenían en un colegio católico entonces seamos congruentes actuemos vivamos demos el ejemplo a nuestros hijos y no queramos llenar a nuestros hijos que les den una educación católica o religiosa y nosotros no lo hagamos o no lo vivamos tenemos que ser congruentes en toda la extensión de la palabra y tratar de serlo en todos los ámbitos de nuestra vida y bueno pues para concluir y terminar pues decirles que no hay que pretender ser amigos de nuestros hijos esta es otra gran clave en algún tiempo se decía que nos hiciéramos amigos de nuestros hijos pues la verdad que nuestros hijos tienen muchísimos amigos y pueden tener miles de amigos ¿no? pero padres solamente hay unos entonces no quitemos nuestra autoridad nuestra disciplina nuestra responsabilidad como padres por querer ser sus amigos ya tendrán sus amigos pero padres solo hay unos y nosotros hagamos nuestro mejor papel nuestra mejor versión como padres y esforcémonos cada día en serlo en ayudarlos yo hace algún tiempo pues trabajando y dando unas pláticas en la escuela de padres de formación en una plática les dije ustedes ¿qué darían por sus hijos? ¿qué sería lo que fueran capaces de dar por sus hijos? y entonces todos decían la vida yo daría por mi hijo la vida la vida y le dije ¡ay qué bonito! ¡qué bonito! que demos la vida pues démosla démosla cada día educándola educándolos formándolos siendo los mejores padres para ellos dándoles presencia dándoles compañía porque a veces nos llenamos la boca con que daría la vida por mis hijos pues dala dala el día de hoy en entrega en formación en disciplina sea un padre presente sea un padre amoroso sea un padre que le da lo mejor de él a sus hijos nos vamos a equivocar definitivamente no somos perfectos perfectos solo Dios pero que podamos volver al padre decirle padre hice lo mejor que pude por mis hijos hice lo mejor que pude ayúdame y si en este momento estoy fallando ayúdame dame tu luz y tu fortaleza para ser la mamá para ser el papá que ellos necesitan que así sea entonces bueno pues los dejo y espero que esta charla haya sido un poco de provecho que Dios los bendiga oremos mucho por nuestros hijos oremos por los matrimonios y que Dios los bendiga y los acompañe hasta la próxima ¡Gracias!